Pero fue a partir del 24 de marzo del 76, donde el ejército, que dijo que iba a luchar contra la subversión, terminó subastriendo el orden constitucional. Y lo que ellos tanto pregonaron, terminaron haciéndolo, pero de una manera solapada, tapada, sobre, digamos, la doctrina de la seguridad o el proyecto de la reorganización nacional para crear un ser argentino, no es, etc. Y usaron los mismos métodos que antes de Vila, pero lo profundizaron. Y entonces ya, lo que en la época de Vila se llamaba delincuente subversivo, porque nunca le quisieron dar el estatus de combatiente para que no se aplicara el derecho humanitario, pero además porque, por la ignorancia subida, porque aunque no hubiesen sido reconocidos como los objetivos, por los usos y costumbres, debían aplicarse los principios del derecho humanitario, y no ejecutar a los combatientes que se rendían, o a los que se rendían los mataban en los centros clandestinos de detención y eran ejecutados.